La policía de Cancún Elementos de la policía de Cancún aseguraron a tres personas quienes dijeron llamarse Christopher N. de 20 años de edad, Ángel N. de 23 años y YCC de 17 años por portación de arma de fuego. Los hechos se registraron cuando elementos policiales en su recorrido de vigilancia en la supermanzana 69, manzana 08, avenida Turcasita, se percataron de un vehículo color negro y placas de circulación 873XXZ de la Ciudad de México, en el cual venían a bordo tres personas, quienes al notar la presencia de la unidad actuaron de manera sospechosa y evasiva. Por tal motivo, los oficiales procedieron a realizarles una inspección. En la cual se localizó un arma de fuego calibre 9 milímetros, por lo que los oficiales procedieron a la detención de las tres personas, así como el aseguramiento del arma para ser puestos a disposición de la autoridad correspondiente.